Buenas tardes señora ¿Dónde está mi nieta? La está esperando en el salón ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué estás haciendo? ¿De tu casa? Sí Abuela, me gustaría ser como tú cuando es grande ¿Y cómo soy yo? Una chica mala Si ser una mujer independiente, empoderada y libre es ser una chica mala Soy una chica mala Yo sé que tú eres una chica mala Que te gusta faranduliar y que te gusta tal vez Es una chica cara y la cartera sin portada Ella no quiere amores, ella no quiere nada de eso A ella le gustan los lujos A ella le gustan los lujos, de que le encanta Sabe que soy su brujo, es el que le da el costo y ya lo y tú te canta a ti chica mala Estupendo a mi diosa, mi diabla La matabla no es clave, sabe que me mata cuando rico me habla Ella quiere un cabrón, que la lleve a viajar por el mundo Y es que se llama nada, me pierdo en ella cada segundo Si demonios, te quiero como mi libertad Contigo quiero fumar, vacilar, bella, cari, shingar Escuchando en facia a la orilla del mar Si demonios, te quiero como mi libertad Contigo quiero fumar, vacilar, bella, lloro Escuchando en facia a la orilla del mar A ella le gustan los lujos, de que le encanta Sabe que soy su brujo, es el que le da el costo y ya lo y tú te canta a ti chica mala Estupendo a mi diosa, mi diabla La matabla no es clave, sabe que me mata cuando rico me habla Pa' que te suba en cita, bebé, maloca, como es que tú me bailas Y yo lo que soy bichí Y dale, mami, baila, baila Dale, frontera, se give and shit Sabes que mi amor me gusta de menorito Y a lo que rico besa Sabes que el querer te lo hace hoy cualito Como si hubiese presa Me mata, bebé Besarla yo con sabor a fresa Oye, que deliciosa El que te come, princesa Oye, este palo lo hicimos pa' chingotear encima de la mesa Mateo murciélago, dale, no pare loco que esto recién empieza Yo sé que tú eres una chica mala Que te gusta farándula y que te gusta tal vez A ti chica mala Estupendo a mi diosa, mi diabla La matabla no es clave Sabes que me mata cuando rico me habla Si tú eres una chica mala Gracias por ver el video Si tú eres una chica mala Estupendo a mi diosa